llegando el avión desde la base militar se va a meter en la isla grande de erangel ya tenemos al equipo número 15 que se acaba de lanzar no espero nada se quiere a la base militar a lo tía rápidamente la gente del equipo número 15 ahora va a ser acompañada por un muchacho del equipo número 25 me parece que se van a ir para no repone junto con el equipo 7 junto con el equipo 6 el avión que va a llegar a tallas naya y va a terminar su recorrido por stahlberg hay muchos lugares para tirarse casi un cruce transversal del avión equipo 24 5 y equipo número 2 dirigiéndose a milta me parece que los primeros contactos lo vamos a tener no repone vamos a ver cómo terminan de tirarse los muchachos ya están casi todos los equipos en el aire se tira el equipo 16 en este momento equipo número 10 mucho contingente por acá y nos vamos a meter en la cámara de ombi acaba ya acaba de tocar el piso ve más compañeros por la zona de momento han caído todos bastante juntos gente del equipo número 7 también metiéndose por acá lo tenemos a cristiano que acaba de encontrar una cospeta de 5 tiene tenemos las first block john entonces de los atm acaba de eliminar gente esto está sucediendo en milta nos vamos a ir a la cámara de los muchachos muy golpeado el equipo 24 me parece mientras tanto tenemos conexión le están disparando auténtico por atrás nada más y nada menos que decir kaiser entonces se quiere meter adentro de la casa veremos si lo logra conectar no vemos más acciones no repone sólo la cámara de kaiser el peruano entonces acercándose hacia miembros del equipo número 7 de auténtico no lo va a buscar ya veremos qué sucede psicotrópica acaba de caer son muchos los disparos a la altura de mitad ahora también ellas nada miren la cantidad de gente que cancha en ya nada no metemos en la cámara del bandido miembro del equipo número 7 tratando de llegar el audio como 7 como que no terminan las frases completas como que estás regalando algo y se pierde el audio es el día del plátano bueno lo voy a la verdad que no sé qué clase de error puede ser ese así que le voy a no sé que se cortó así sabe dónde se mutea en el disco pero no en el directo sí 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 vamos entonces a seguir a los muchachos en ya nada tenemos contacto no ha pasado más nada no repone así que me han decepcionado muchos señores lo vemos a felipe ahora tratando de ruchar con una que a 47 juntándose con el resto del equipo es que a donde voy o ya murieron todos o se acaba el combate y están todos corriendo así una zona segura lo vemos a 10 entonces único miembro de ese equipo aún con vida ha perdido jose ha perdido a psico tropic y a irton muchos disparos por todos lados no podemos ver bien por donde me parece que la situación se pone bien comprometida en rosso también el tiroteo en hip hop que lo tenemos a maestro ahora luchando por su vida señores está tratando de sobrevivir y recargar su escopeta hay miembro del equipo número 19 lo van a tener que ir a buscar por arriba van a tratar de subir señores entonces se viene un contacto en escalera duelo de automática para los chicos se meten en la casa de diego y lo mandan directamente al lobby bien por crisis entonces tomando el control de rosso vamos con el equipo número 23 lo vemos a la mancha muy cerca de gente del equipo número 4 también está metido jose curostyle y wolf no lo había visto curostyle que ya había entrado la partida ya veremos qué sucede con la mancha del clan lbt entonces tratando de conectarlo por arriba lo ve que está metido y proñado en el techo ahora no acaba de recibir impactos la venir virtuosa de la mancha ahora nuevamente disparando no hay devolución de los tiros por parte de la gente del equipo número 4 lo está esperando que salgan y tiene otro mismo más disparando desde otro ángulo nada más y nada menos que curostyle que ahora se quiere acercar lo tienen de costado problemas para curostyle logra derribar uno si quiere tirar para atrás encuentra la cobertura entonces de la pared del cemento mientras el resto de los jugadores se le viene acercando tiene a dos de frente lo van a encontrar al curostyle quiere salir a los tiros en definitiva no lo logran conectar viene la cobertura por parte de su compañero que dispara desde atrás lanzaló la vida curostyle nada más y nada menos que la mancha ahora con este si quiere meter adentro de la casa mire cómo está señores en lugar de internado si se meten ahí adentro van a acabar con todo se van a meter adentro de la casa empiezan a rematar acaban con los rehenes del equipo número 4 bien por la jugada del equipo 23 no sé cómo se han metido no han salido por acá mientras tanto se viene sumando a josé a la acción está todo mágico controlado para el equipo número 23 nos vamos a meter entonces en la cámara de no por el pone me parece o la cámara bueno vamos a no por el pone después vemos qué más está sucediendo lo tenemos a cristiano entonces que ya tiene para lutear tiene bastante personas por acá bandido y auténtico están haciendo un auténtico desastre decir kaisen viene por cerca de la zona vamos a ver si logra tener contactos y kaisen que tiene todos los miembros de su equipo aún con vida no han tenido combate la gente del equipo número 6 bien por ellos entonces cristiano acaba de caer le están disparando de algún lado me parece justamente lo vemos ahora tumbado en el piso la gente del equipo número 6 que ha comenzado a disparar el jeff gregorio muy interesante el equipo número 6 muy interesante realmente lo vemos a gregorio ahora avanzando con una ump totalmente cargada y disparando en automático veremos si logra tener contacto con auténtico con cristiano por lo menos mandarlo al lobby auténtico que está auténticamente alejado mientras tanto cristiano está suplicando por su vida veremos si auténtico logra llegar a una zona que le dé cobertura nada de eso hay lobby para el muchacho misionario entonces es quien lo logra mandar al lobby y auténtico va a empezar a correr no le va a plantar cara se acaba entonces la partida para los muchachos del equipo número 7 tienen un miembro todavía ya veremos qué sucede mientras tanto acá tenemos la pelea entre marian y la gente del equipo número 5 atm john se conviene por ahí el chileno veremos si lo logran conectar nos vamos a meter en la cámara de seco a ver con qué estándar ese 12k entonces para seco y una acá 47 va metiéndose a la zona de riesgo zona roja para él empieza a disparar pero es más rápido el muchacho marian el uruguayo logra acabar con el chinero entonces lo manda derecho para el lobby y continuan los disparos para maria me parece que derriba uno más uruguayo versus uruguayo logra derribar los john ahora le mete un disparo en la cabeza a cazador y se acaba la partida para el otro equipo y se salva marian impresionantes se mató a tres bien entonces por el kill streak de maria vamos a donde podemos ir a un lugar donde tengamos conflicto vamos a ver pelea señores vamos a ver choque luego vamos a hacer un recopilatorio de lo sucedido vamos a ver el equipo número 1 pérez humberto va a pasar muy cerca me parece ya está en nivel de troleo le va a pasar muy cerca maestro que no tiene el mayor interés todavía en tener contacto ambos jugadores han perdido a todos sus miembros rosoc ha sido muy muy friccionado muy muy lamentable que han perdido a todos sus miembros han quedado muy golpeados ambos equipos lo tenemos a diel que si hablamos de perder a compañeros a diel sabe un montón ha perdido los tres miembros de ese equipo mientras tanto el equipo 21 y los muchachos de 9 andan muy cerca están tratando de buscar conflicto veremos al equipo entonces 21 comandado por rex cueller josferlo y felipe entonces vienen alejándose de ellas nada iniciando una rotación que los obliga a ir un poquito hacia el sur van muchísima gente pasando por el puente de ellas nada de momento lo vemos a rex entonces que se vienen alejando no tienen móvil necesitan uno para meterse lo más 6 posible equipo número 24 pasando muy gente de las de los muchachos del equipo 18 lo vemos a us entonces a marial y alucardes atención maria tiene compañeros tiene compañía del equipo número 24 mientras tanto se viene un tiroteo el equipo 18 que viene por detrás y lo vemos a la 419 disparando con la automática no logran conectar ahora sí yo con entrenar los señores y esto es una persecución 100% real no fe y lo tenemos armando a dylan y al alucard 419 entonces acercándose al equipo número 24 por detrás muy 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 atención sospechosos en un taxi finalmente el móvil de la policía se va a quedar frenado saben que van hacia una trampa mortal frenan y ya tienen todo para lootear la zona le va a empezar a pegar al equipo número 22 que no ha comenzado su rotación gente del equipo número 9 hablando de rafael artemis a destroy a destroy 747 rafael y a soldier me parece que sol y rafael son del mismo equipo de los cas 7 vamos a ver si tiene tiene una casita y esa casita está tomada por miembros del equipo número 8 y de momento no sé si se van a acercar pero si van a tener complicaciones y quieren tratar de remeter de incursionar en esas casas lo vemos a lich todavía con penetrado en el luteo y su compañero me parece que ya sabe de la situación no de momento ambos están luteando mientras le pasa la procesión del equipo número 9 que no quiere saber nada con meterse en esa zona último y bien metido adentro de la misma anderson green entonces armando acaba de caer dylan acaba de ser chocado la gente del equipo número 24 ahora tiene contacto lo vemos abusa entonces que se está disparando contra los muchachos y me parece que han acabado con todos atención nada más y nada menos dónde está el móvil de la policía no lo he podido ver pero han acabado con todos los muchachos porque hay un auto con el skin de policía está buenardo pero se acaba la partida entonces para los muchachos que ya trataron de frenar en una casa que estaba tomada lamentablemente se metieron donde estaba el equipo 24 y han dejado su móvil de la policía por detrás viste lo que fue esa persecución con móvil de la policía y todo ese no te la haces en la pc lo vemos al equipo número 8 entonces tratando de meterse adentro de la zona van a tener contacto cercano con la gente del equipo número 9 me parece que ya lo van a empezar a ver van a empezar a llover los disparos están muy cerca de meterse adentro de la zona de cumplir el objetivo de una rotación pero no sé si podrán hacerlo tiene gente del equipo número 21 por un lado que también viene avanzando pie ambos clanes completo y también está la gente del equipo número 9 se mete adentro de la casa escar L para él estamos hablando de leech 45 escar L y UMP en sus espaldas de momento no la va a usar pero vamos a sobrevolar la zona porque el equipo número 9 está muy próximo de meterse por la espalda lo vemos a solen entonces de K7 que nos deja ver que la intención del equipo es meterse adentro de la zona ya veremos si tira lo call de que todo el equipo número 9 empiece a atacar por la espalda y como ninja sin ser alertado por la gente del equipo número 8 que también tiene un poco de cobertura por detrás un muchacho que no va a llegar me parece que se llama de un bergazo también de un bergazo WTF hay mucha gente que se llama de un bergazo la verdad que es un hombre bastante conocido y también está de un chancletazo así que cuidado no, 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 está totalmente loca la gente que juega PUBG Mobile ahora sí comienzan los contactos a través de la ventana es caro cuando una partida Chile vs Argentina habría que ver cómo se puede hacer el equipo número 8 con problemas conectado a través de la ventana bueno, solo queda que vaya el equipo número 9 a rematarlo finalmente el rucheo salió efectivo tienen a los dos muchachos del equipo número 8 ya suplicando el resto de sus compañeros están tumbados en el piso ahora sí se van a meter trata de asegurarlo con una granada se sorprenden de no haber recibido disparos y se van metiendo mirá Artemis fue conectado desde atrás por gente del equipo número 21 están bastante lejos de momento van a empezar a mandar al lobby a los muchachos no se sienten seguros Rafael ahora sí ya tiene la visión de dónde dispara el equipo número 21 a ver, ¿qué sucede con jugar una Argentina una Argentina-Chile o el resto con los equipos en PUBG Mobile? va a ser bien difícil necesitaríamos ver cómo lo hacemos pero técnicamente no nos da las mismas posibilidades lo vemos a Andersor Kree ahora disparando a través del muro y a él le disparan a sus espaldas me parece pero bueno se acaba entonces la partida para el muchachito game over y Andersor dice gracias por lootear por mí hermano mientras tanto la zona cierra en la base militar complicaciones nuevamente equipo 19 siendo golpeado por atrás por el equipo número 20 me parece que ya se terminó la partida para los muchachos equipo 17 ahora acercándose en un Dacia bien golpeado solo saca 47 luego tenemos a Mafia de un pijazo Ariel Feiglice yo no sé si está bien decir los nombres cuando son así pero bueno ahí lo tenemos a los muchachos metiéndole onda a sus nicks equipo número 22 se va a enfrentar contra los muchachos del equipo número 13 ahí lo tenemos a Adolfo que tiene toda una cantidad de gente por debajo miembro del equipo número 22 que cruza el puente super tranquilo de momento nadie quiere cerrar estamos hablando de calo entonces que ya va por la mitad del puente sin que nadie le dispare entró en el momento justo porque el equipo número 13 ahora se dispone de cerrar el puente ahora se dieron cuenta que tienen esa posibilidad mientras tanto tiene una lancha por debajo equipo número 6 ha caído bien ha caído en obra de pone está bastante bien la situación vamos a ver qué sucede si alguien le hace un bloqueo ha caído justamente a Cristian y Arthur Jinx entonces que viene sumándose equipo número 13 lo espera en el puente de momento nadie se da cuenta todos pasan son chanchos amigos equipo número 22 y 13 no se empiezan a disparar ahora recién comienzan a metralleta por parte del equipo número 13 pero no van a ser suficientes para derribar a nadie vemos a la gente que tiene que empezar a salir del colegio equipo número 20 haciendo lo propio equipo número 9 ya metido adentro de la zona por suerte nos vamos a poner entonces en la cámara de K7 Soldier de Artamis de Deroi 747 XXP o sea Jesús vos te das cuenta y Rafael bueno estos son los nombres chicos vamos metiéndonos dice el equipo número 9 suena la call suena la trompeta tiene que comenzar la rotación el equipo número 9 nos metemos con el equipo número 14 vamos a conocerlo juntos tenemos un nombre que no lo voy a decir tenemos a Lichat Cole y Starbucks y GM alón señores bueno estos son los muchachos del equipo número 14 viene pasando muy de cerca la gente del equipo número 11 me parece que se van a juntar con Pérez Humberto ya veremos si Pérez Humberto quiere cortar el puente quiere hacer daño está solo se ha quedado sin compañeros de equipo veremos que sucede ahora si encuentra una casita y empieza a escuchar el auto que le va a pasar por al lado no va a lograr retenerlos y viene un segundo auto puede llegar a tener más suerte en ese auto viene pasando victoria entonces la Argentina ahora si no tiene que esperar nada comienza a recibir los impactos del muchacho del equipo número 1 pero no puede frenar por ningún motivo va a tratar de estacionar el auto miren como lo estaciona uy justo que chocó ahora si baja el equipo número 11 tiene que curarse un poco victoria ha sido golpeada pero me parece que más por la zona más que por otra cosa equipo número 23 ahora se metió atención al equipo número 23 no veo a la gente del equipo número 13 viene un contacto por acá lo tenemos a curar tratando de meterse empieza a disparar un auto todo bugeado por acá logra derribar entonces oh my ramos adolfo los dos al lobby suenan los muchachos del equipo número 13 no me llegó a cargar bien para nada entonces lo tenemos a curar ya en la punta del puente mientras tanto gente el equipo número 17 va a tener que tomar otra vía ha escuchado todos esos disparos no quiere saber nada vamos a ver cómo es la situación del equipo número 1 volvemos a la cámara de los chicos los argentinos lo vemos a Juanjo entonces sabe dónde están los muchachos le queda muy poco para meterse es un buen cierre es un buen cierre si nadie le hace el contrasierre si nadie viene de este lado entonces el equipo número 11 está en una situación ideal lo único que sí no tiene que dejar que nadie logre meterse en el puente equipo número 10 ahora iniciando su rotación lo tenemos así ravi que me dejó regalado tenemos a solo top a Luciano Ríos equipazo el equipo número 10 ahora tiene contacto con el muchacho del equipo número 14 empiezan a conectarlo van a derribarlo se acaba señores se acaba la vida de Mayfurer acaba en el río señores y acribillado por las balas del equipo número 10 como corresponde se acaba la vida del culiao vamos a ver qué sucede equipo número 10 entonces metido por acá equipo número 1 no puede llegar a la zona están tratando de buscar la vía marítima me parece que el equipo número 10 ha dado con el bingo aunque tiene la lancha explotada yo no sé si ellos la explotaron queriendo la lancha o no equipo número 9 tiene que buscar un auto K7 Rafael acaba de encontrar una moto con la que se va a ir junto con Deloy Deloy 747 entonces ya puede comenzar su rotación equipo número 23 se va a meter adentro de la zona vemos a la mancha Kuro Style equipazo también equipo número 23 atención lo tenemos a José a Wall Kuro Style mientras tanto viene contacto vamos a ver qué sucede con el equipo número 20 están chocando los muchachos Nacho el YouTube entonces con la gente del K7 logra derribarlo bajan y lo bajan exactamente ha dejado los dos autos neutralizados mira la jugada que les hizo un choque terrible y fatal acabó con su vida y los autos quedan bugueados no van a poder salir de ahí por lo menos en auto y están súper súper complicados para el próximo cierre por ahora no hay diferencia vamos a ver qué está haciendo el equipo número 14 GM Alon están looteando acaba de caer Jeff Gregorio en manos de Kuro Style señores esto es un contacto a la altura del puente ya volvemos con un muchacho entonces no tenemos a Guille que ha comenzado a disparar contra gente el equipo número 15 lo vemos Ángel Kina ahora tratando de curar a su amigo Aldo Perú que está muy complicado auténtico anda por acá me parece que Kuro Style también puede andar por la zona complicaciones entonces para los muchachos también tenemos a Ariel Fake del equipo número 17 apuntándole auténtico no lo quiere dejar moverse de ahí solo queda un miembro entonces el equipo número 7 lo vemos muerto a bandido a chupadix gola ya Cristiano también están todos muertos el equipo número 7 equipo número 21 ya comienza su rotación se complica la partida para los muchachos que acaban de desembarcar en la isla de la base militar equipo número 15 que levanta la valija así se va ahí me voy hasta no sé dónde te dejo Madrid y van todos borrachos borrachos en un jeep y el equipo número 21 que viene avanzando desde el norte acaba de descender y ya quieren tener problemas contra la gente del equipo número 17 que está escondida dentro de la casa lo vemos a más fiel a todos sus compañeros metidos por acá bastante tranquila la situación y ya tienen que comenzar una rotación atención que el equipo número 3 se va metiendo en el puente que está siendo controlado por los argentinos del equipo número 11 ya veremos cuál es la solución Eric anda por acá Joan Rafael Joray Smurta y Nadia Lisparra siempre me equivoco me quedo trabado Nadia Lisparra acaba de morir Aldo Perú por una caída cuidado con Aldo Perú entonces Guille también hace lo propio muy complicada la situación veremos qué está sucediendo los K7 que vienen avanzando con una con una nave acuática entonces se vienen metiendo adentro de la zona disparado por seguramente gente del equipo número 20 que ya están tumbados en el piso acaba de caer Sol y entonces uno de los K7 se ha enviado al lobby por un carcaso bien puesto en el medio del mate se viene el desembarco Normandía gente del equipo número 21 haciendo lo propio mientras tanto le están ruchando la casa a los muchachos del equipo número 17 lo vemos a Mafia ahora que se ha enviado al lobby a través de la puerta de un pijazo trata de conectar con su automática viene limpiando el equipo número 17 tiene a dos compañeros no más viene por detrás el equipo número 21 complicaciones para Rex lo tienen que ir a levantar el equipo número 21 que da la vueltita logra conectar uno más Quille que se escuda en la casa queda mano a mano entonces uno solo del equipo 17 uno solo del equipo 21 muy golpeado Quille dentro de la casa quiere empezar la ruchada se acaba entonces la partida para los muchachos tiene que ir a buscar los Felipe que está bastante lejos mientras tanto se viene acercando la gente del equipo número 9 que es una excelente posición tiene el dominio de la cima vamos a ver si logra conectarlo de momento no logran a ver a Felipe que está bastante lejos pero si han escuchado las balas saben que hay tiroteos por acá saben que hay enemigos van a tratar de meterse en la zona gente del equipo número 9 se dispara contra la del 21 entonces no logran conectar a nadie de momento Joffer lo anda por acá está luteando bastante tranquilo no hay una buena mira Juanjo acaba de chocar gente entonces se acabó la partida Juanjo los argentinos que ya inician su rotación entonces el equipo número 11 va metiéndose adentro de la zona de alguna forma lo terminaron chocando se acabó destrabaron la situación bien por los muchachos equipo número 14 bien complicado por esta zona no se puede subir al menos que ustedes reciba de cabra lo tenemos a Lichia con entonces y allí a Malon tratando de encontrar un recoveco para subirse pero hermano por ahí es muy difícil demoras un montón vas a tener que volver me parece que se complica entonces la situación Jimmy a Malon y Lichia con me parece ya rendido tratando de buscar el mejor lugar para subirse va a ser un milagro si logran terminar de subirse lo vemos a Jimmy a Malon rebalando no 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 sin un certificado de cabras y una buena pezuña nivel 3 no puede subir ahí hermano vamos a ver el equipo número 6 entonces ya metiéndose adentro de la zona los acompaña al costadito que logró salvar su vida Aldo Perú logra derribar a un muchacho mal la zona que cierra en el medio del puente equipo número 3 bastante presionado la gente del 24 golpeándose de cerca todavía queda gente del equipo número 15 tienen a dos tiradas en el piso ahora si van a saltar una granada no vamos a seguirla aquí viene la granada me parece que se va a quedar medio corta casi la granada logra subir explota justo en la ventana gente del equipo número 15 ahora va a recibir los impactos de momento no la ruchada si se viene la ruchada de los muchachos vamos a ver el equipo número 24 tratando de meterse tratando de encontrar la callecita por detrás se metió por el patio lo sorprende totalmente Aldo Perú están complicaciones el equipo número 15 veremos si logra meterse adentro de la casa por ahora Ángel la defiende como puede DJ y Freddy también no lo logran conectar Ángel sale ahora le propone un mano a mano a Mariali se lo bajan ahora si por detrás totalmente como un ninja viene Guzmán vamos a ver que logra hacer no empieza a disparar ahora si logra derribar a uno más lo quiere mandar directamente al lobby a hacer el daño explota la granada espectacular señores acaba la partida Agus le metió una granada y se mató sola que pasó con Agus se terminó la partida espectacularmente con una granada de Agus que me parece que hizo Alu Akbar Agus mató a su propio equipo con una granada que mala suerte entonces para Agus un compañero de Marian de Aluc Aluc Gardez y Besser entonces 18 bueno se acabó la partida que vamos a hacer y hablando de se acabó la partida lo tenemos a Gm Alon señores F para Gm Alon se acaba la partida para él nada que hacer ahora si que ha rendido el piso Lichacón también debe estar haciendo lo propio tiene un poco más para curarse pero es inevitable no van a poder subir por ahí efectivamente ahora si el equipo número 3 acaba de cruzar increíblemente por entre medio del corte de los argentinos van a lograr meterse mientras tanto hay un auténtico que se está proñado por acá logra derribar a Jeff Gregorio lo sorprende totalmente proñado miren que hermosa el WMP de Jeff Gregorio tiene que buscar un auto me parece que lo sabe mientras tanto gente del equipo número 6 que ya justo había avanzado por ahí se sorprende acaba de caer Artemis entonces del equipo número 9 vienen por detrás los muchachos del 21 finalmente han logrado salir Cuellar entonces equipado con una M con una K47 tratando de conectar a los muchachos apareciéndole por las sombras muy complicada la situación para el equipo número 9 que tiene que levantar a uno de sus compañeros y lo vemos a Rafael totalmente proñado con ganas de hacer destrozos me parece que Rafael anda con un problema en conexión o algo la gente del equipo número 29 ya sumándose auténticos viene bien complicado también está tratando de curarse de tirar esa adrenalina ahora si viene el contacto por parte de Rafael veremos si logra ver alguno de sus compañeros Rafael es el único del equipo número 9 que queda con vida me parece que está teniendo exactamente problemas de conexión ahí lo vemos a Cuellar entonces Park Cuellar hijo Ferlo miembro del equipo número 21 que ya se está metiendo adentro de la zona los argentinos tienen que avanzar se han quedado demasiado tiempo en el puente equipo número 6 tratando de meterse por acá lo tenemos al brasilero Misionero Misionero J1 equipo número 15 está muy bien cerrado Waman se han demorado un montón la zona empieza a pegar un montonazo ya no hay tiempo para nada tienen que meterse rápidamente gente del equipo número 21 ya sufrió el ataque del equipo número 6 no lo dejó entrar en zona vamos a ver a los muchachos auténticos me extraña está con problemas realmente tiene dos botiquines no sé si va a lograr llegar a la zona sobre todo porque la zona ya está tomada Lichacone acaba de morir dejó hasta lo último señores lo vemos a Misionario entonces está metido por acá el equipo número 6 viene bastante firme acaba de perder a Jack Gregorio pero todavía lo tienen a Legend Kill y al peruano ahora sí empiezan a conectar a los muchachos del equipo número 22 que están justo por debajo lo vemos a Cristian que tiene la cobertura que necesita pero viene un fuego fuerte por ahí no se tiene que demostrar no hay tiempo para nada trató de conectar con una UMP pero estaba bien difícil Autenticox que hablando de dificultades sabe un montón está muy lejos de la zona pero tiene algo para cubrarse tiene que empezar a correr y cruzar los dedos no sé si va a lograr llegar gente del equipo número 15 disparándose con los muchachos del equipo número 3 justamente acababan de llegar lo vemos a Eric entonces ya Joan Rafael no queda más nada este equipo está muy golpeado al equipo número 15 mientras tanto los argentinos tratan de hacer su movimiento vamos a ver dónde está el muchacho del equipo número 20 está metido adentro de la zona pero de casualidad Anderson Griea entonces y su compañera Niza o compañero Niza ya veremos qué sucede anda metido por abajo del puente señores tomando un poco de agua y bastante tranquilo los muchachos de Argentina tienen que empezar a movilizarse por lo menos uno de ellos ya ha comenzado a hacerlo estamos hablando del equipo número 11 Ayese quedaba un poco atrás lo vemos a Juanjo haciendo lo propio tres miembros del equipo número 11 muy atrás me parece que van a tener que avanzar con un auto mientras tanto tenemos contacto entre la gente del equipo número 6 la gente del equipo número 3 ahora sí con una car van a tratar de derribarlo terminar con la vida del equipo número 3 que ya venía golpeado imagínate si se le cruza una car por adelante y más miembros del equipo número 6 empiezan con una ruchada Eric está en serio problemas ahora sí empieza a ser conectado y se acaba la partida por el menos pensado si Ravideskin lo conecta desde lejos el equipo número 11 ya inicia su rotación en auto Quintero que se baja atención se han dejado olvidados a Quinteros veremos si logra meterse Anderson Griea acaba de caer ahora sí se reincorpore en el auto está bastante golpeado sí que aguante tu bote digo ah sí me muero ahora sí el Jeep logra meterse esta victoria cerca por acá logra meterse entonces los argentinos del equipo número 11 están tratando de llegar y me quedé nuevamente vos sabés que ya es la segunda vez que me pasa que me quedo sin mapa lo vemos entonces al peruano Sir Kaizen junto con Legend Kill Misionero Brasileiro Authenticox que increíblemente ha logrado llegar yo no te la puedo creer Authenticox logró llegar lo vemos al conejito por acá tratando de conectar vamos a ver la situación de los argentinos ahora lo vemos a Juanjo tratando de conectar allá logra dar a Legend Kill le queda solo el peruano una vez es en su poder veremos qué sucede sigue disparando y sigue conectando el peruano me parece que no tiene que tener nada de vida 6 kills para el peruano están ambos tumbados dependen del brasilero de que vaya a darle una mano bien por el equipo de argentinos aquí haciéndose fuerte en el puente Misionero entonces tratando de conectarlo y ahora sí recibe los impactos de todos lados no tiene nada de cobertura me parece que se acaba la partida para el equipo número 6 trata de curarse pero sigue estando a la vista de los muchachos una granada de humo para darse algo de cobertura Misionero atacado por gente del equipo número 10 me parece que solo top es el que más en miro lo tiene y podemos ver de fondo el humo Authenticox acaba de caer en manos del conejito que viene matando Hasu no te puedo creer el conejito con su SLR solo quedan 3 equipos entonces con vida Nisa es la única del equipo número 20 que está tratando de meterse se va a meter por la costa no sé si es buena idea el resto son equipo número 10 y equipo número 11 los argentinos versus el equipo del conejito tratan de meterse el apuro atención el apuro de Juanjo por disparar a los muchachos que están metidos adentro de la zona me parece que el equipo número 10 tiene todo más que controlado ahora sí Juanjo es atacado desde lejos no le van a dejar tiempo para nada nos metemos en la cámara de victoria que tiene que meterse adentro de la zona no le queda tiempo para curarse acaba de caer que nos queda solo Nisa que viene a través del agua complicaciones y el equipo número 10 tiene todo lo que necesita para ganar la partida están tratando de encontrar al que le falte y al que le falta es nada más y nada menos que Aquaman o sea sería la única forma de que perdiera el equipo número 10 control total de la zona tiene a sus 4 miembros con vida solo top nico luciano río eso ya era un equipazo si rabbi sobra pero bueno vale la pena aclararle que su rabbi tiene 5 kills nada más y nada menos ahora sí es encontrado empiezan a dispararle el equipo número 10 se va de pesca de mano del conejo se acaba la partida gg